Y ahí te va chiquitita Que rollo plebes, soy su amigo Cheo Carrillo Y quiero invitarlos este sábado 14 de junio Vamos a andar presentes en el Tarasco Ay pa' que le caigan plebes Lleguen temprano en Sunside White Te estoy queriendo Con la misma fuerza y del mismo modo Que yo te quiero Eres tú para mí el mejor regalo Por el que sufrí, por el que luché